G2A.com Cualquier juego que no fuera Minecraft Pues... El micro haría ruido Básicamente, así, tal y como suena El micro haría ruido Y nada, y que no me dejaría grabar Con buena calidad, porque el micro se escuchaba con interferencias Entonces por eso mismo No grabé absolutamente nada que no fuera Minecraft Estos días, simplemente porque No podía, me daba error, y nada Hasta que no he decidido que formatearía el ordenador Lo he hecho, me he puesto a ello Copias de seguridad, tal, todo el follón Que ya sabéis que conlleva todo esto Pues no he podido Y ahora finalmente lo he hecho, así que ya puedo grabar bien Todo esto, ahora solo falta ser Un poquito bueno, o mínimamente aceptable Porque no es lo mismo Grabar bien que grabar mal, ¿vale? Y si eres bueno, pues aún menos Por lo tanto, lo llevo Complicado, pero bueno, yo poco a poco Supongo que iré mejorando, y tal Ahora al menos he podido jugar con gente En duelo por equipos, porque antes por alguna razón No me encontraba Con trincantes, entonces tenía que jugar solo Y no era plan, ¿vale? Ir contra todos, te viene gente Por todos lados, y al menos así Tienes a compañeros de equipo Que te protegen, te ayudan Juegan contigo, ¿sabes? Te lo pasas bien Porque es que en contra todos ha sido Un desastre estrepitoso La partida, pero bueno Tampoco estoy haciendo mucho que digamos Pero al menos no me están matando Cada 5 segundos, que es lo que me ha pasado En la partida anterior Vale Otro menos Dime que por aquí no va a haber nadie Pero por aquí sí Porque por aquí voy a ir yo Y entonces le voy a matar Ahí, ahí, ahí Míralos, míralos Ahí estamos Desde lejos Uh, este aquí Invisible, pero ¿dónde vas, chaval? Sanguinario Bueno, bueno, bueno Vaya cambio he pegado De repente Pero si en las partidas Que he hecho de prueba antes Para no estar tan desentrenado He ido fatal O sea, me están matando Constantemente No conseguí hacer nada Digo, ya verás Que vídeo me va a salir Tan penoso Y no, no Estoy aquí aún matando a gente Ahora me van a matar Vaya, está clarísimo No voy a poder hacer Unas rachas tan grandes ¿Ves? Te lo decía Un tío por detrás con el cuchillo Vamos O sea, ha dicho Este tío se está sacando aquí Una buena partida Voy a joderle De la forma más ridícula posible Se llama Cuchillazo en la espalda Pero bueno No ha salido nada mal Una partida cortita Ya veis Ahora enseguida se ha terminado Porque ya estaba empezada Es lo que hay Pero bueno Me ha quedado mal 6-2 Ha estado bien Ha estado bien Y una asistencia Así que bueno Pasamos a la siguiente partida Siguiente y última Porque tampoco quiero hacerlo Demasiado largo Me gustaría saber Si queréis ver más vídeos de estos O si no Vosotros decidís Ahora nos vemos Hasta ahora Bueno, bueno, bueno Estamos ya aquí Solar En duelo por equipos Me he puesto esta clase Lo voy a hacer fatal Lo sé Pero es que me ha tocado el arma En un paquete de suministros Y digo Hostia, está guapa Esta textura así blanca No sé A mí me gusta mucho El color blanco así Para los objetos y tal Entonces digo Voy a probarlo A ver qué tal Asistencia Bueno, 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 bueno Asistencia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ole, ole Aquí estamos Asistencia es a tope Campeando como un cabrón Sí, eso sí Lo sé Es así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay La vida Más 100 Esta arma está hecha Para ir así Básicamente Para ir campeando Porque es que Con lo que tarda en disparar No puedes No puedes luchar Contra una Ametralladora automática Vamos Está muy claro Más que claro Pero bueno Si tienes un poquito de suerte El otro no te ve No se te pone un tío en medio Hostia ya Aquí a darme De todo Pues mejor Mira, me ha servido y todo Querer disparar al de mi equipo Porque había uno De los enemigos detrás Y le daba al otro O sea que Perfecto Y por aquí A ver quién va a salir Mira, mira, mira ¿Cómo se lo cargan? Uno Dos Vamos A tope con la MK14 Vamos Esto me voy a salir por aquí Uep Uno El otro ya no podía Contra dos es muy difícil Con esta arma No, no podía Otro más Vamos Esto es las hemas automáticas Nunca me había planteado Probarlo demasiado Pero No me está yendo mal Precisamente Dime que sale uno Por ahí dentro Que he visto algo En el minimapa No tiene pinta No tiene pinta Pero por aquí Seguro que sí Venga Sacad la cabecita Que os conozco Sacad la cabecita Así despisto un poco Uy Por aquí Por aquí hay gente Por aquí hay gente Oh No Que me han dado Desde el lateral Hostia Siempre igual Si es que No les veo Uno menos Aquí estamos Vamos Vamos Con un poco de rapidez Y poco a poco Voy subiendo Estadísticas de la MK A ver A ver Esto con un poco Aquí de tranquilidad Ay Ese no 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 Que me mata Pero ¿Cómo ha sacado Tan poco la cabeza? Eso ahí El head glitching Este o como se llame No tengo ni la más mínima idea Me ha jodido vivo A ver A ver Por aquí va a salir alguien Porque por aquí siempre Pero Pero ¿Y este tío? ¿Y este tío de dónde vienen? Los de mi equipo Que no No descienden Ni nada Dejan entrar a todo el mundo Buah Pam 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 No 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 El rayo solar Pero ¿Es mío el rayo o no? Porque es que no lo sé No me avisa ni nada Están aquí Oh mira Tienes un rayo de la hostia Que te matas y lo tocas Pero no te voy a decir Si es tuyo o no Para que no te arriesgues Y entonces pues Te jode la vida Pero bueno Otro muerto Mata reyes Me gusta este título Ah Ese ya no Ese ya no No me está yendo tan mal Como pensaba el arma este Pero ¿Qué quieres que te diga? No No es mi favorito tampoco A ver Por aquí Sacar la cabecita Así me gusta Uno No se viene otro Pensaba que sí No no Que no hay más gente Dicen Que recargue Ahí estamos Un poco De Saltos Vamos Aquí bien Bien Me gusta Como estoy llevando La partida Aunque me estén Matando más De lo que me gustaría Pero bueno Ahí estamos Uno a V No es mucho Pero bueno Algo es algo Mejor que nada Aquí te he visto 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 Uff Sanguinario Vamos A ver A ver No No Este es de mi equipo Que susto Por Dios Nada Dejadme tirar el wow Que quiero saber Donde está la gente A ver Que pase la barrita Vale Perfecto Están todos por ahí abajo Así que Me toca Escalar un poquito Por aquí Perfecto No No Pero ¿Qué me dices? Necesito tres disparos ¿En serio? De esta cosa Que cuesta tantísimo Madre mía Tres disparos Para cargarse a alguien ¿Y esto qué dispara? Pues ahí Semiautomático No me gusta Pero bueno Es que O sea El arma en sí me gusta Pero creo que no está equilibrada O algo Porque no No puedo Con esto O soy yo Que soy muy malo Con las semiautomáticas Aunque me gusten O es que no No va bien Pero cuánta gente Ha muerto aquí Pero cuánta gente Ah mira Pero que hay uno Aquí detrás Míralo 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 Muerto Ahí te quedas Me cuesta Me cuesta Pero bueno Poco a poco Me voy acostumbrando A armas distintas Uff Ah no he podido Bueno Pues nada Ha quedado bastante mejor De lo que pensaba Esta partida aquí 75 18 10 Bien 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 Pues nada Aquí termina este vídeo Espero que os haya gustado Recordad que si el juego Os mola y tal Y lo queréis comprar Tenéis abajo un enlace A G2A Donde lo tenéis Un poquito más barato De lo que cuesta en Steam No sé exactamente Creo que está 20 euros más barato Que en Steam quizá La verdad es que os ahorráis Os ahorráis Ahí un Un buen dinerito Así que nada Dicho esto Recuerda que puedes darle a me gusta Suscribirte si no lo estás Y compartirlo con tus amigos Esto ha sido Articraft Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees ¿Te mola mi jetpack? Es tan chulísimo Venga